Si quieres desarrollar tu talento al máximo, inscríbete a los cursos, talleres y diplomados del Instituto Cultural de León. No olvides que todos los miércoles tienes una cita con el danzón y prepárate porque muy pronto llega a teatro una sola voz, porque en León siempre hay cultura. Atrévete a desarrollar tu talento artístico al máximo e inscríbete a los talleres de las Casas de la Cultura Diego Rivera y Efraín Hernández. También puedes inscribirte a los cursos de la Escuela de Música de León o a los talleres y diplomado de la Escuela de Artes Visuales. ¡Tú el hijos! La tradición continúa. Recuerda que todos los miércoles tienes una cita en la Plaza Expeditorio para celebrar los miércoles de danzón. Asiste, aprende, baila y goza. Vete preparando porque este próximo 28 de julio llega a León la decimoctava edición del Festival de Monólogos. Lo mejor del teatro unipersonal llega aquí a la ciudad. Los boletos los podrás adquirir a partir de la tarde del 18 de julio. No te lo puedes perder. No olvides consultar la Agenda Cultural Semanal completa en las redes del Instituto Cultural de León, porque en León siempre hay cultura.